Si te ha gustado esta trampa y quieres saber cómo se hace No te pierdas el siguiente video tutorial, comenzamos Y hola amigos del Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YGAMEX Supervivencia El día de hoy les traigo cómo hacer un arma amortar para conejos y animales medianos 100% automática y casera Los materiales son los siguientes Necesitaremos una paracord, en este caso para el hilo, un cuchillo, una piedra para golpear Y vamos con los palos, primero que nada necesitaremos un palo con dos muescas como se ve a continuación Una muesca debe estar en esta parte así Y el otro palo debe de contar una muesca de esta manera De manera de que los dos encajen, así Y esto quede parejo, de esta manera Necesitaremos dos palos de aproximadamente 40 centímetros con una punta Esto va a ir clavado y para eso nos van a funcionar Esto será el tamaño que quieras que mida tu trampa, nos servirá este palo Así podremos poner 30, 40 centímetros y esta será la abertura de la trampa Este otro palo será el gatillo de la trampa para que esta se pueda accionar Lo primero que tenemos que hacer es colocar el palo con el que vamos a medir nuestra trampa de esta manera Ahora colocaremos los dos palos siguientes con punta, así De esta manera Y lo mediremos exactamente como va a quedar Ahora retiraremos un poco este palo o inclusive si quieres puedes dejarlo ya así Como gustes Ahora vamos a clavar esto aproximadamente a la mitad para que quede bien sujeto De esta manera Ahora desarrollaremos nuestra paracord para la cuerda Ya que necesitaremos un poco Queremos que esto lo rodee completamente De esta manera Una vez terminada de desenrollarla pasaremos a nuestros palos nuevamente Y colocaremos nuestra cuerda A modo de que se pueda amarrar aquí Esto voy un poco más abajo Iría algo así Y ya se puede amarrar Mediremos más o menos esto Y una vez amarrada la cortaremos Ahora este par de palos que cuentan con su muesca Pasaremos a amarrarlos con un hilo En esta parte Haremos una X para que esto pueda dar un golpe acertado De esta manera Una vez terminado de ser el amarre Pasaremos a colocarlo en el hilo de la trampa Y le empezaremos a dar vueltas De esta manera Recuerden que siempre debe quedar mínimo unos 3 o 4 centímetros Ya que este será el gatillo de la trampa Ahora vamos a darle vueltas hasta que lo tensen completamente Una vez ya tenso como se puede observar Tiene un gran alcance Y ya hemos medido completamente De que tamaño quedará nuestro palo Esto quedará a un tamaño aproximado Aquí Así que ahora pasaremos a hacer Una pequeña medida Que sería en la parte donde vas a recortar este palo Igual sería aproximadamente por esta parte Y en esta parte quedaría el hilo Y vamos a hacer un pequeño recorte En esta parte Para que pueda girar Normalmente Vamos allá Ahora volveremos a hacer el mismo procedimiento De darle la vuelta Completamente A nuestro tronco Ahora si ya cortada la parte que vamos a usar Ahora colocaremos nuestro gatillo En esta parte Subiremos un poco más este tronco Ya que está aquí Colocaremos el otro palo De esta manera Aquí Y ya casi quedaría lista nuestra trampa Ahora simplemente faltaría El contrapeso Que haría que esto Bote ¿Vale? Vamos a buscar el contrapeso Y regresamos Para hacer nuestro disparador Ocuparemos tres palos En este caso Han sido unos de 30 centímetros Aproximadamente Y bueno Los partiremos a la mitad Haciendo pequeñas estacas La manera más usual De hacer esto Es colocar el cuchillo A la mitad de tu palo Y simplemente Con un pedazo de Madera Ir golpeando Hasta que esto vaya bajando De esta manera ¡Vale! 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 Y una vez terminado todo Simplemente pasaremos a colocarla De esta manera Y nuestra trampa Quedaría completamente lista ¡Vale! 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 Y como se puede observar Ya quedó completamente lista Nuestra trampa Así que la función es de que Cuando algo pise esto Va a hacer que el gatillo Caiga Esto Salga disparado Y golpe al objetivo En esta parte del medio Pondremos la carnada Obviamente tapando Las partes traseras Para que no se escape Y ahora simplemente Y ahora simplemente Vamos a probarla Ha llegado el momento De probarla Vamos a usar una caja Es un tripié Y pues bueno Vamos a ello Como ustedes saben Aquí vamos a colocar Algo para que tape En este caso Voy a colocar también Algo Para que se vea Completamente bien Bueno Aquí hemos cubierto Para una mejor Protección de la trampa Y para que Nuestro animal No pueda pasar Ni por aquí Ni por acá Y simplemente Tenga que tocar aquí Ahora Simplemente el animal Al ver el alimento Va a llegar por aquí Va a llegar Va a llegar Va a querer posarse Al momento De que quiera posarse Va a dar el golpe Aquí no lo ha alcanzado Perforar Pero se le dio Un buen golpe Y eso solo fue De ladito Y bueno amigos De YouTube Si te ha gustado Este video Dale like Comenta Y suscríbete Comenta que te gustaría Para el próximo video Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Y pues bueno La verdad Si está muy potente A mi si me gustó Como quedó Y bueno Nos vemos Chau chau Saludos muy especiales A Goku Dios Josué Dile no Sobreviviendo con Pablo Garro Cachorro Youtubero Anonymous MrAssassinGamer118 No me olvide de tu comentario Compañero Supervivencia Al límite y más Josué Sael Rosales Durán Juan Carlos García Verano Brian Gamer Y Sandra Reyes Que los salude Como Josué Durán Si quieres aparecer En el siguiente video Dale like Comenta Y suscríbete A este canal Muchas gracias Por todo su apoyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!